Ana, ¿que Antonio se muere? ¿Nunca le dijiste a él en ningún momento que se estaba muriendo? Yo no tenía cojones porque era una cobarde. Si yo me dicen, llora, llora, que Antonio vuelve, estaría metida en la cama. Pero es que por mucho que yo me meta en la cama, no va a volver. Mi casa es la tuya. El jueves a las 10 de la noche en Telecinco.